El Hay Festival permite tomar contacto con la rápida evolución de las nuevas generaciones latinoamericanas. Se están gestando artes populares muy importantes que por primera vez acogen las tradiciones locales con una naturalidad tremenda y las ponen en contacto con las culturas de la electrónica con la mayor sencillez. Esto es muy prometedor. Nuestra niñez y nuestra juventud necesita de este tipo de programas, necesita que se promuevan, necesita que los ministerios también formen parte de estas causas y mejoren sus modelos educativos, promuevan la investigación que es muy importante para llevar al desarrollo integral. Gracias por ver el video.